Soy orgullosamente llanero y para mí es un honor pertenecer a la base aérea Orgullo de los Llaneros. Fuerza de la Colombiana A2254, bienvenido al comandante de combate número 2, la base aérea Orgullo de los Llaneros. Llegar al llano es despertar con el saludo de un hermoso amanecer que refleja el pie de monte infinito como un mar verde y sin lugar a duda es un honor protegerlo desde el cielo, siendo fuente de inspiración para servir a la patria. Para mí fue una felicidad inmensa llegar aquí al comando de combate número 2, mi casa, la que me vio nacer hace 27 años ya, porque desde hacía mucho tiempo quería hacerlo, quería volver a mis raíces, recordar mi colegio, recordar mi base, mi casa donde alguna vez viví, en las casas fiscales de acá, el jardín, el colegio. Entonces para mí todo esto es un sueño, es volver a ser pequeño, es volver a sentir que estoy en mi casa, pero esta vez es diferente porque esta vez estoy ayudando a contribuir a ella, estoy aportando desde mi profesión como piloto, salvando vidas y haciendo mucho más grande y orgullosa esta unidad que tantas cosas me ha dado a mí y a mi familia. Soy orgullosamente llanero y para mí es un honor pertenecer a la base aérea Orgullo de los Llaneros. El Villavicencio, el Meta, es una cultura que para mí es maravillosa, he aprendido mucho desde el folclor, desde el coropo, su comida, el clima y digamos dar la representación de mi familia, y mi apellido, llevarlo al alto y cumplir una misión muy importante en la Torre de Control, una de las bases más operativas de la Fuerza Aérea Colombiana. Para mí es de mucho orgullo y más estando acá en la tierra donde me voy a nacer. Para mí es un sueño hecho realidad. Valió la pena algunos sacrificios que se han hecho, pero que sí se puede lograr. No ha sido fácil, la vida militar es de muchos sacrificios, pero valen la pena. Soy orgullosamente llanero y para mí es un honor pertenecer a la base aérea Orgullo de los Llaneros. John Carlos Peña, él fue alumno mío cuando tenía cuatro años en el jardín, y ahorita es subteniente o teniente aquí de la Fuerza Aérea, está en esta base. Para mí es un gran orgullo ver que hay niños que les enseñé a leer y a escribir y que ya hacen parte de la Fuerza Aérea. El gran aporte que hace esta base de los Llaneros es que se les dé la oportunidad a estudiantes de las veredas aledañas que hagan parte de esta institución y que se gradúen aquí, además, por la base aérea de Apiay. Es la mejor en cuanto a calidad humana, al sitio, la tranquilidad, la seguridad. Soy orgullosamente llanera y para mí es un honor pertenecer a la base aérea Orgullo de los Llaneros. Cantando con mucho orgullo en pulmón y berraquera para contarles un poquito de lo que es la Fuerza Aérea. Una fuerza colombiana que se oye por donde quiera por ser muy reconocida. Viajando hacia las estrellas. Luego que vi la Fuerza Aérea y todas sus publicaciones y todo eso, me entusiasmé más y me vine para la Fuerza Aérea. Muy buena, la experiencia muy buena, gracias a Dios. Todo ha salido bien hasta la fecha. Como ordene mi coronel. La gente aquí aprecia mucho la cultura, digamos, como aquí estamos en Villavicencio, la Puerta al Llano. Entonces, aprecia mucho la cultura llanera. Verdad, muy agradecido. Aunque no soy llanero, me siento orgulloso de pertenecer a la mejor base de la Fuerza Aérea Orgullo de los Llaneros y poder liderar al personal de suboficiales. Son 76 años de gloria para esta poderosa unidad, donde hemos contribuido al bienestar de sus pobladores. Pero también salvar muchas vidas. Vidas que dependen de un ángel de metal que de día o de noche está disponible. Y no solo el ángel de metal, sino hombres y mujeres abnegados, que desde este comando han podido permitir que se desplieguen las alas para servir a la comunidad de nuestros llanos orientales. Es por eso que esta base, Orgullo de los Llaneros, alberga a hombres y mujeres orgullosos de servir día y noche, con buen o con mal clima, en ocasiones de adversidad, pero también de mucha felicidad, la cual hemos podido compartir con la gente que nos rodea, llevando alegría, llevando felicidad, llevando tranquilidad desde su Fuerza Aérea Colombiana. Es por eso que para mí también, aunque no soy llanero, es un orgullo ser el comandante y líder de la base Orgullo de los Llaneros. Comando Aéreo de Combate Número 2 76 años Siendo la base aérea Orgullo de los Llaneros Así se van las estrellas Siendo la base aérea Orgullo de los Llaneros Explicitame Subtitulado Subtitulado